Y ahí le va con todo gusto, socorrido, mi compa Dan Bravo, puro parral Chihuahua. ¡Vámonos! Batalloso es el camino, cada quien trae su destino Lo fácil no me ha gustado, pronto se va de las manos Lo mucho poco que tengo, mucho esfuerzo me ha costado Del mero parral Chihuahua, allá comienza mi historia Descalzo pise esa tierra, bendita sea la hora Y catorce años tenía, ese niño trabajaba A los quince cruce el cerco, pa' los Estados Unidos Para ayudar a mis viejos, como quiero a mis hermanos Mi apá se me fue pa'l cielo, a diario lo ando extrañando Mi madrecita y sus rezos van conmigo a todos lados Mi inspiración son mis hijos, siempre les doy buen ejemplo Por mi esposa gran cariño, con hecho se lo demuestro El respeto es lo primero, lo practico y eso enseño Me gusta todo derecho, así como mi trabajo Con gusto si alguien ocupa, aquí está firme mi mano Aquí en Phoenix, Arizona A veces suena la banda La de Don Ramón me toca Siempre que va bien la chamba Como agradezco al de arriba, que aunque hoy no sobra, no falta El Catrines es mi apodo, y mi nombre es Adam Bravo Siempre llega el sentimiento, eso no puedo evitarlo Toque música muy fuerte, que hasta arriba oiga a mi viejo Y esta es otra pa' mi papá Y aunque muy poco lo veo Pero le quiero decir Lo mucho que yo lo quiero ¡Gracias por ver el video!